Esquema musical, tercer domingo de cuaresma. Hola, el coro Jesús sacramentado te damos la bienvenida y ya estamos listos para compartirte los cantos para este próximo fin de semana. En la descripción de este video podrás encontrar los links de los cantos que aquí te compartimos, todos disponibles en nuestro canal, y en la descripción de ellos encontrarás la letra y los acordes correspondientes. Y antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal Jesús Sacramentado USA. Comenzamos con el canto de entrada, que nosotros vamos a hacer este canto popular Perdona tu pueblo señor, de los autores Bernardo Velado y Antonio Alcalde. Perdona tu pueblo señor, perdona tu pueblo señor, perdona tu pueblo señor. Perdona tu pueblo señor, por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdona tu pueblo señor. El salmo correspondiente para este fin de semana es el número 102. El señor es compasivo y misericordioso. El señor es compasivo y misericordioso. El señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas. El honor y gloria tenemos el número 5. Para el ofertorio tenemos este bellísimo canto, Por Amor. El autor es Hermana Inés de Jesús. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor convertidos en dulce manjar. Para el canto de comunión tenemos el canto, Te pedimos perdón. Del autor F. García y Martín. Perdón por no haber querido en mi hermano. Perdón por el bien que no hemos hecho, por lo que hemos hecho mal, Señor. Nosotros agregamos un canto para la poscomunión y es el Salmo 50, Oh Dios crea en mí. Dios crea en mí, oh Dios crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. Dios crea en mí, oh Dios crea en mí, crea un corazón puro. y para finalizar nuestro canto de salida es con esta ceniza señor que como ya les había comentado nosotros reemplazamos el renglón por en esta cuaresma señor el autor es lourdes g montgomery renunciamos al pecado en esta cuaresma señor nos acercamos a ti y con esto damos por terminado nuestro esquema esperemos que estos cantos te sirvan a la hora de estar preparando el tuyo recuerda que este fin de semana también tenemos la solemnidad de san jose nosotros en nuestro canal ya subimos el esquema para si tienes algún novenario si tienes alguna celebración a san jose también ahí tenemos cantos para él te agradecemos mucho que dios te bendiga te cuide en este momento de conversión pues nos despedimos el coro jesús sacramentado y que tengas buen día